Daniel, te traigo un nuevo reto. Como puedes ver, acá tenemos el número 5,008. El reto consiste en solamente mover dos cerillos para formar un número más grande posible. Si tú lo logras, te vas a ganar 100 dólares. Ok. Moviendo dos cerillos, ¿tengo que formar el número más alto posible? Sí, pero apúrese, mijo, que el tiempo está corriendo. 9,000. 9,900. Gané. No hay otro número más posible. ¿Es la final? Sí. Bueno, yo quiero ver la respuesta de ustedes en los comentarios de abajo. Pero déjame decirte que si ustedes escogieron el mismo número de Daniel, están incorrectos. Pero, pero, ¿por qué estoy mal? Estás mal. Vamos a regresar otra vez a donde estábamos. Mire, pues, 5,008. Piense bien. Es obvio que el número más grande tiene que estar acá. Ajá. El número más grande del 1 al 10 es el 9. Ajá. 9,000. Ajá. Y el segundo número más grande aquí tiene que ser otro 9, obvio. Eso quiere decir que fue a la escuela a jugar. 9,900. Es su última decisión. Es la, es la más alta. No me vengas a salir con que hay otra más alta. Esta es la más alta que hay. Y si yo le muestro que hay otra más alta. A ver, ilústrame. Bueno, pues. Ya dijo. Solo 100 son míos otra vez. Mire, pues. Vuelvemos a poner esto aquí. Y bajamos este palito aquí. Mire esto. Mire esto. Cómo le va a caer el ojo. Mire bien. Mire, pues, bien. ¿Vio? 5, 1, 1, 1, 0. 511, 108. Entonces. Eso es trampa, Jenny. Esto es una hermosura. Gané yo otra vez. ¿Viste? Eso es trampa. Eso no es trampa. Estos son retos para que ustedes fácilmente puedan ganarle dinero a personas como él. Que no estudiaron bien. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Suscríbase. Para más retos. Chao.